¿Cómo están? Les habla su amigo Iron Kid para invitarlos este 8 de agosto en Capuloaca, en punto de la 730. Ahí nos vemos, será una lucha muy explosiva en triangular. Astro, Resplandor y Iron Kid disputando el campeonato welter del Estado de México. Resplandor y Astro, creo que están muy confiados, pero no bajen la guardia porque Iron Kid viene más loco que nunca. El Kamikaze del aire, listo para enfrentarlos.